Cuba Información Desde la adopción de la ley Helms-Barton en 1996, el presidente de Estados Unidos ya no dispone de la facultad ejecutiva para poner término al bloqueo a Cuba. Debe ser el Congreso, hoy en manos del Partido Republicano. Pero Obama sí dispone de un medio para acelerar su fin. Basta con que permita a su ciudadanía viajar a Cuba como turismo ordinario. Porque ésta puede hacerlo a cualquier país del mundo, incluso a China, Vietnam o Corea del Norte, pero no a Cuba. Al romper esta barrera, permitiría según estimaciones que más de un millón de turistas viajasen a Cuba el primer año y se prevén 5 millones anuales en apenas 5 años. La cifra actual de turistas internacionales a la isla es de 3 millones. Hoy solo 90.000 personas de Estados Unidos, al margen de la inmigración cubanoamericana, visitan Cuba cada año por razones profesionales, académicas, culturales, humanitarias o deportivas, con licencias especiales del Departamento del Tesoro. El flujo masivo de turistas a Cuba sería beneficioso para la economía cubana, pero también para la estadounidense. Compañías aéreas, agencias de viajes o productores agrícolas de Estados Unidos ganarían con el reinicio del turismo entre ambas naciones, que podría marcar el comienzo simbólico del fin del bloqueo a la isla. Un bloqueo, por cierto, cuyos efectos en la población civil cubana han sido negados o minimizados durante años por la gran prensa internacional y que hoy, tras el discurso de Barack Obama el 17 de diciembre pasado, ya nadie pone en duda una prueba más del vasallaje y dependencia de quienes hoy se siguen presentando como prensa libre, plural e independiente.